¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la vigésima etapa del Tour de Francia del 2013, es la penúltima, es una etapa también que acaba en alto, es la cuarta etapa, si mal no recuerdo que acaba en alto, si es la cuarta, después de la última semana que es bastante dura, justo antes del paseo por París, y bueno ahí estamos viendo las clasificaciones un poquito. Vale, la regularidad, que sacamos 42 puntos a Mark Cavendish, aquí lo de jóvenes está complicado, intentaremos mover ficha en esta última etapa, vamos a intentar mover ficha, y bueno, 1.21 sacamos y vamos para allá, ahí estamos el perfil, tiene cuatro puertos de tercera, que bueno, es poquita cosa, y bueno, luego ya se va complicando un poquito más la etapa, ¿no? Con el puerto de primera y el puerto final, ¿no? En Anensi. Vale, vamos a coger, yo creo que a Maika, ¿no? De salida, o a Kreuziger. Maika o Kreuziger, porque creo que también quiero intentar mejorar su clasificación, vamos a coger a Roman Kreuziger, y vamos a coger cosas que den amarillo. Bueno, ahora enseguida me pongo los saludos, no os preocupéis, a veces que ahora no puedo, porque estoy poniendo esto, en cuanto adelante un poquito me pongo los saludos, que tengo unos cuantos. Y vale, me pongo para allá, un saludo para Marco Fabricio, Ana Coreto, Marco, que lo dije mal el otro día, para Lola o la pelota 18, para Tatuán Parra, Alejandro Peña, Torpeday Toruno, Edgar Porto, Martiarena 10, y Alex Jiménez, que me dijo que era de Valencia. Un saludo para todos vosotros, y vamos a ver qué tal será esta última etapa, aquí sí que me apetece mover a Alberto Contador, para dejarlo con un buen sabor de boca. Sí, va bien, sí, vale. Aquí lo de Benatio lo tengo casi hecho, lo de Kreuziger entre los cinco mejores, como no salga bien esta etapa, no. La verdad es que Kreuziger, no sé, a la hora de la verdad le cuesta mantenerse, eh. Vamos aquí, vamos a meter a Kreuziger, vamos a intentarlo. Sí, no, a Roche no lo voy a mover hoy, a Roche ya tiene la montaña, y tiene un top 25 yo creo que asegurado prácticamente, así que no... Vamos a poner que molesten en los relevos. Estos van en relevos, sí. Vale, la idea es que... No, no, no me están dejando de momento escaparme, eh. Vamos, Roman. Aperta, aprieta un poquito. Dani Moreno ataca, hombre, ya es hora de que se le vean ahí a los hombres de Catiusa un poquito más, ¿no? Veamos la general. La montaña, que ya está hecho. Los tres primeros ya tengo el triplete en montaña. Bien, en jóvenes aquí tengo asegurado el tercer puesto, pero bueno, en sprint también casi lo tengo asegurado. Vale, eso ya está. Vale, estamos cogiendo ya ventaja, pero es muy poquita, eh. 33 segundos ahí con el líder, 28, esto es un poco birria. No, no me están dejando escapar. Vale, James Boyd, el veteranísimo alemán, el cuarentón ahí que ataca, está el 111 en la general, casi dos horas. Y bueno, en esta etapa ya, como es la penúltima y ya la última decisiva, vamos a votar para quien queréis con el que empiece el tour. Que bueno, lo podría empezar el lunes, lunes o martes. La idea es que sea un desafío. Yo voy a poner varios mensajes, ¿no? De lo que he visto que me habéis dicho. Si alguno se me ha escapado de los mensajes del vídeo, pues lo ponéis y bueno, ir votando, ¿no? La idea es que vayáis votando. Bueno, a ver si me van a coger, yo creo. Si me coger. ¡Joder! Me han cogido. Mira por ahí Nicola Rocha ahí, tomando la curva rápido. Ahora enseguida voy a decir los nombres de los que voy a poner. Y bueno, si queréis poner alguno más, pues lo ponéis. Sin ningún problema, ¿eh? Me habéis dicho incluso Cavendish y eso. Pero es que Cavendish, lo que he hecho con Benati de momento, con Cavendish sería todavía más difícil. Venga, va, ataque aquí. La rampa es aquí del 9%. Bueno, a ver si coge muy a distancia Roman Kraussinger porque están ahí tontos. No sé si será el Sky. Que quiere asegurarse el podio. Bueno, ahí está Quirien. Que yo creo que es el Sky los que nos están jodiendo. Que se quieren asegurar el podio ahí con Wiggins y Fromm. Y saben que, bueno, que si hacemos una escapada aquí de 10 minutos con Kraussinger, les jodemos la vida. Bueno, Kesiakoff. Ahí sale la foto repeinado. Qué bien te has peinado para la foto. Freddy Kesiakoff, el sueco. En la montaña, esto ya hemos visto todo. Y bueno, yo voy a poner a varios. Voy a poner Mikelnieve. Boeckler. Quintana. ¿Quién más? Rigoberto Urán. ¿Qué me dijisteis? Rigoberto Urán. ¿Qué más me dijisteis? Valverde. Me dijisteis Valverde. Pero es que Valverde sí es muy fácil, ¿no? Yo creo que si me cojo Valverde sería facilito. Pero bueno, también lo voy a poner Valverde. Creo que también me suena que ahí me dijisteis Taramay. Taramay me suena. Tomas de Ghent. Bueno, voy a ir poniendo más o menos esos. Y ahí, que me voy. Mierda, el aire acondicionado. Que me hace estornudar. Ay, señor. Qué duro es el verano. Voy a poner eso. Si se me ocurre alguno más, lo pongo. Y si se os ocurre, a vosotros lo ponéis también. Y bueno, es ir votando, ¿no? Dar likes al comentario del... Del ciclista, ¿no? Que queréis con el que haga el desafío del Tour. La idea es que se hace un desafío. Yo... Valverde, vale. A mí Valverde me mola como ciclista. Pero yo lo considero que sería un poquito fácil. Pero bueno, vosotros decidís. Boycler, no sé si lo he dicho. Pero bueno, lo voy a poner a Boycler. Que Boycler me encanta. A mí... Yo soy muy de Boycler. A mí me gusta el espectáculo. Y Boycler es... Es espectáculo. Total. Bueno, ahora en cuanto tengo una buena diferencia. Vale, estoy intentando poner ahí... Y atacar a Maika. Pero no me hacen nunca caso. Siempre dicen que van a bloque. Y bueno, en cuanto tenga un poquito más de distancia. Yo creo que voy a poner ya... A... A Maika, ¿no? Para que se escabe. Porque tengo que intentar. Hay que intentar ahí... Mejorar en la clasificación del mayor blanco. Ahí tenemos detrás a Kirienka, a Keshakov, a Rujano, al colombiano. Del Vacanso Leil. Que se dio a conocer ahí en el Giro de Italia. Haciéndolo muy bien. Ahora que ya llegamos al premio de la montaña. Un compañero se está rezagando. No sé quién será. Bueno, otros dos puntos ahí... Y otros 300 seguretes. La verdad es que esta etapa, al principio... ¿Por qué me he escapado desde el principio? Porque es que es la mejor forma, ¿no? De conseguir una buena distancia. Si me hubiera escapado... Sí, ya tengo cuidado con las curvas. Dentro de... Que voy a ir intentando aprendiendo a bajar bien. Si me hubiera escapado en el puerto de primera. Hubiera sido poca distancia, ¿no? Para... Para coger, ¿no? Mira, están tirando fortísimo, ¿eh? El pelotón. El pelotón se ha cortado ahí, bien cortado. Desde el principio yo creo que esos son los del Sky. Seguro que son los del Sky que... Que claro, saben que... Mierda. Saben que Creusiger... Si pilla una minutada... Les puede fastidiar la general. Bueno, creo que voy a meter aquí también el hachazo con... Con Maika. Que ya no lleva al mayor de la montaña. Porque lo lleva... Ahí me ha aprovechado de Green Thomas para cogerle la rueda. O sea, eso lo hago muchas veces en bajada. Y con Alberto Contador no me salió. Ha querido intentar hacerlo otra vez y no me ha salido. Cuesta un poquito, ¿eh? En este juego han puesto que cuesta remontar posiciones en el pelotón. Cuesta, ¿eh? En el del 2011 costaba un poquito. En el del 2012 fue más fácil remontar posiciones en el pelotón. Y en este... Me enchufo ahí, si es que no sé qué está haciendo aquí, me enchufo. Y... Y en este también le han complicado, ¿eh? Aquí también le han complicado que se pueda subir posiciones en el pelotón. Ya no es tan fácil como en el del 2012. Bueno, aquí me están jodiendo un poquito la vida. El Sky, yo creo que es el Sky el que está tirando. Porque, fijaos, para quedar 100 kilómetros casi para metra, vamos rapidísimo. Aunque es bajada, sí, pero vamos muy rápido. Se ve que están intentando poner un ritmo fuerte desde primeras. Aquí vemos a Rigoberto Urán. Bueno, para el siguiente tour está claro que como ya tengo los nombres editados, van a estar editados. O sea, que no os preocupéis. Ya no pondrá Morán. Ni pondrá Erwans. ¡Mira! Está atacando Juan José Coa, cebo. Yo siempre que se muestra... Que se muestra me... Me hace gracia. Aquí vemos a Menchov, que decían que estaba pasando un mal día. Pues yo lo veo ahí. Robben Gessing. Gessing. Ahí vemos a Anton protegiendo a Samu Sánchez. Gessing, cómo se ha estropeado, ¿eh? ¿Cómo? No sé. En el 2009 ahí... Yo lo vi bastante bien. En el 2010, a pesar de que tuvo alguna caída fuerte... Pero va peor, ¿eh? Lo poquito que ha mejorado en contrarreloj, lo ha empeorado en montaña. Pues es que también es un tío altote, ¿no? Para ser escaladores... Un poquito más alto de la media. Ahí, ahí. Me aprovecho a ver la rueda porque si no me iba a la mierda. Van a ver Maet. Tor Hussbot. ¿Quién es el que está tirando como un cabrón? Porque es que están tirando... Mira, estos van ahí espintando para coger posiciones. Aquí que están colocando a... Albasini. ¿Qué hacéis vosotros tirando? Tira ahora, cabrones. Devin Villar. Venga, ¿ahora qué, eh? Vamos a complicar la carrera más todavía. Quedando 85 kilómetros. Hay que estropear aquí el juego a la Franche de Gé. Bueno, ahí tengo ya tiro. Vamos a ver si podemos hacer aquí una escapada... Tipo la de Ávila. De la vuelta a España de... De Bernadinole. Bueno, ya voy doblado, ¿eh? Ya voy doblado. Aquí a golpe de riñón. Ya voy aquí cascado. Como no me queda... Barra roja. De momento paso de habituallar. Porque queda el puerto de primera y el último. Y ahora mismo habituallar es... Un poco tontería. Bueno, con todo lo que queda. Y que solamente queden 141 corredores ahí... En el grosso del pelotón. La verdad es que se nota que están yendo rápido, ¿eh? No... No están dejando que está escapada... No. Hoy se han levantado cabezones. Si no es el Sky, será la Franche de Gé. Que se quiere asegurar el maillot blanco. Bueno, ahí la distancia se mantiene, más o menos. Yo prefiero verlo, ¿no? Las distancias siempre en... En el... En el cuadro de tiempos. Aunque sí, arriba a la izquierda viene... La diferencia con contador, que es el líder. Pero bueno, para la hora de comentarlo y eso, pues queda mejor, ¿no? Pues ahí ves, se ha descolgado tal o... O esto o tal o... Bueno, ya me entendéis. Bueno, no vean... Llevamos tres puertos ya de Q de tercera. Che. De tercera, sí. Que son 900 euros. Y bueno, vamos para allá. Ahí creo que sí que hay que coja dos puntos. No hay ningún peligro. A ver si lo logro coger, porque no... Estoy ahí, hay... Hay 17 segundos y no logro coger al... A Roman Krausiger. Está haciendo un tour increíble, ¿eh? La verdad es que... Ahora que no es líder... En la contareloj está... Está bien. Para su nivel está bien. Y en la montaña... Se le está viendo un pelo más fuerte que al pretocontador. Se ve un pelo más suelto. Veremos a ver la etapa del Montbetux. Que es un puertarraco. Además es un puerto que... Aparte de que es muy empinado, sobre todo al principio. Tiene unos desniveles muy altos al principio. Es un puerto que por cómo está encarado... Suele dar un poquito de viento. A la mitad final. Y a ver si logro cogerlo antes de que... Me quede sin barra amarilla. Porque... ¿Qué manera de sufrir con Maika? Ay. Nah. Tengo que meter un avituallamiento ya porque es que no... No... No soy nivel aquí... Para Roman. Venga, llegamos. Y bueno, la distancia 1-14. Es que no consigo sacar más distancia. El pelotón ahí está yendo loquísimo. Tiene que estar ya... Sí, tiene que estar ya fracturado. Bastante fracturado el pelotón. Nos ponemos aquí a dar relevos a los dos. No sé si pone relevos a los dos o... O carta blanca. Se supone que será lo mismo, ¿no? Me está bajando encima la distancia. Creo que voy a poner carta blanca. Bueno, está hoy cabezón el pelotón. Mira, 135 ya. Si es que... Si es que... Va a ser una etapa que... Me está dejando pasar. Me está dejando pasar ahí, Roman. Pues nada, cojo yo los puntos aquí con... Con Maika. Y más seguro... Más todavía el... El tercer puesto. Pero bueno, dos puntos no hacen nada. 1200 euros. Tenemos que comprar tres Playstation 4. A ver, aquí en la bajada. A ver si podemos... Coger un poquito. Bueno, aquí por mirar a... A Krausever casi me la pego. Aquí hay que pillar un poquito de técnica para saber meter el plato grande en qué momento y el pequeño. Esto es casi como si fuera cambiar de marchas manual. Porque claro, puedes bajar con plato pequeño a piñón. Pero si vas mezclando el plato pequeño y el plato grande, ¿qué es la idea? Puedes hacerlo mucho mejor, ¿vale? Pero aquí... El gap está amplio, Nick. No hay peligro para las estrellas generales. Puedo ir en plato pequeño todo el tiempo bajando como fácil, pero no paso. La idea es aprovechar lo máximo las bajadas y aprender a bajar con plato grande y con plato pequeño. Saber cambiarlo. Porque en el siguiente tour, cuando haga el desafío, me va a hacer falta. Eso va a ser básico. Va a ser... Vamos. Si voy a querer intentar conseguir un puesto bueno con el que me digáis. Vale, aquí ya está claro que es bajada de plato grande. Pero bueno, en estas bajadas, claro, ahí frenas mucho y cuando sales de la curva metes plato grande para coger más velocidad. Luego cuando te vuelve a venir la curva, metes el plato pequeño, frenas. Y la idea es esa, aprender a bajar así. Cambiando los platos, claro. Bueno, está siendo una etapa rarísima, porque es que no logro sacar más distancia. Estaba súper dictatorial el pelotón, ¿eh? Voy a adelantar esta subida, a ver. Bueno, aquí se me está quedando Kraussiger. Ah, bueno. Nada, no sube, ¿eh? 127 ciclistas ya. Flipar, ¿eh? 125, si es que, claro. Nada, no. O no. Aquí estoy viendo las barras. No, esta va a ser una etapa dura, ¿eh? 109 ciclistas ya. 96 ciclistas. Nada, si es que no, están empecinados, pero a lo grande, ¿eh? Y aquí me van a coger en la bajada. En la bajada me cogen seguro. Y si no me cogen en la bajada, me cogen en el tramo este llano del sprint. Ya estoy, ya me han cogido. Ya me han cogido y ahora aflojarán el ritmo. Y me van a dirán, bueno, ahora ya que los hemos cogido. Vamos tranquilitos. Qué cabrones. Bueno, el sprint, este intermedio, me da igual prácticamente porque... Porque Benatti no está en el pelotón, se ha quedado. Pero bueno, intentaré molestar si no... Andy Eslec aquí, y Valverde. ¿Qué hacéis? ¡Vamos! 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 Estoy intentando poner bien el micrófono, hecha. Vale. Bueno, aquí el Alampre ahora, tirando. Y bueno, coger los puntos aquí con... Con Maika. La última etapa importante del Tour. El pelotón ahí con menos de 100 unidades porque han ido rapidísimo. ¿Este quién es? Pierroland. ¿Qué hacéis, Pierroland? Estos son 1500 euros que los quiero yo. Sabía que está Petaki ahí. Yo creo que está Petaki ahí en el Alampre. Bueno, Sagan, estaba claro que estaba Sagan. Y Petaki, sí, ahí está la Petaki, ¿no? Ah, no, Cunego. Cunego. Cunego ha disputado el sprint. Esto es noticia, ¿eh? Digo yo, no sé si está la Petaki ahí, pero no. Era Cunego. Hostia, esto de ya la leche. Y bueno, vamos a empezar la subida al último puerto. Y la vamos a hacer, por supuesto, pues con Alberto Contador. 95 ciclistas. 95 ciclistas. Vamos a ir subiendo a los nuestros para la subida, que aquí ya empieza. Gessing aquí progresando un poquito. Y con Anton. Yo también voy a progresar aquí con Maika. Con Kreuziger. Aquí ya se pone el ritmo fuerte. Ahí yo creo que ha atacado Pierroland. Pierroland ha atacado. Ahí Roche está tirando del pelotón. Roche, la verdad, que está haciendo un tour increíble. Las dos etapas que ha ganado. La etapa reina y la etapa de la gran Bornard. Dos etapas alucinantes. Aquí está Bradkowicz. El tiburón Nibali. Que alguien me dijo, también me dijo, cógete a Nibali. Lo que pasa es que Nibali todavía es más fácil ganar, ¿no? Que Valverde. Allí vamos aquí también con Kreuziger. A ir habituallándolo antes de coger a Contador. Aquí Golcainz Aguirre. Vale, Golcainz Aguirre no... Joder, ¿cómo va Nicola Roche? Perdón por la tos, pero es lo que es la vida. Y Rogers aquí arriba mostrándose. Golcainz Aguirre. Ese es Pulito Rodrígue. Yo creo que va primero. Aquí Roche, que está fortísimo. Vamos a habituallarlo porque está... Menudo tour está haciendo Nicola Roche. Krausiger. Aquí bien colocado ya. Golcainz Aguirre. Cúnigo. Fromm. Ese es es Purito. El que está adelante seguro. Es Purito. Hay Marzumelia que se está mostrando. Nibali que está el octavo en la general. Muy bien. Vamos a meter también aquí el segundo trozo de pizza. Y a Kreuziger también vamos a meter el otro trozo de pizza que quedaba uno, creo. Aquí los estoy habituallando más que nada para la general, ¿no? Para que aguanten. Cuanto más aguanten mejor. Me está trolleando Daniel Martin aquí. Se me ha parado de morros. Hay Boykler. Súper espectacular. El galo. Tivo Pinot aquí. Y a la Francia de G. Bueno, y aquí vamos ya con Contador. Vamos ya con Contador. Que aquí está bien colocado. Hay Rui Costa que intenta proteger ahí a su líder. Y bueno, aquí ya Andy Slea. Aquí estamos ya los chetos. Van der Broeck. Aquí está Fromm. Van Gardenen. Este es el tiburón Nibali. Se está quedando ya Maika. Bueno, ocho kilómetros. Y me estoy pegando calentones aquí para llegar. A ver si le puedo coger la rueda a Nibali ahora. Ahora. Vale. Vamos a coger aquí un poquito la rueda a Nibali. Para recuperar un pelín. Detrás viene TJ Van Gardenen. Que está haciendo un tour. Yo es que me imaginaba que iba a hacer este tipo de tour Van Gardenen. No sé por qué, pero... No me digáis por qué, pero lo sabía. Me lo imaginaba. Bueno, por ahí he visto a Gadren también descolgado. Bueno, aquí ya están sufriendo los míos mucho. Vale, aquí estaba en Pierre Roland colaborando con Purito. Que bueno, Purito sí que es verdad que se la ha visto ahí un poquito más. Hasta más valiente. Hay un traguito y vamos a coger ya dentro de nada el trozo de pizza. No sé si coger aquí un pelín de rueda. Vamos a coger un pelo de rueda. Aquí de Pierre Roland. Del blanquito Pierre Roland. Que se está quemando este año para la clasificación de la montaña. Y no creo que pesque ninguna etapa. Vale, veamos los tiempos. Y bueno, aquí estamos recuperando un pelín. Aquí un poquito en plan defensivo. Tenemos ya 47 segundos. Bueno, a Valverde. Fromm está un poquito más detrás todavía. T.J. y Van Gardneran ahí intentando ahí llegar. Y bueno, yo creo que voy a hacer el cambio ya dentro de nada. Voy a pegar ahí el hachazo. Hachazo. Hachazo al grupeto. Hachazo del líder. Este es un hachazo tipo Armstrong de su época. Vale. Pequeño hachazo. Cogemos aquí un poquito de trozo de pizza. Es un cambio de ritmo ahí para ver cómo están. Purito me aguanta. Purito todo a punto honor. Pero aquí hay segundo cambio de ritmo. Este ya es más fuerte. Este ya no es de juguete. Este es de verdad. Y Purito sigue. Madre mía, Purito. Qué tío. Purito que quiere intentar ahí meterse en el podio. Porque hay los tiempos. Nibali, Van Gardneran. Van Gardneran está a medio minuto. Valverde está a 53. Ahora lo vemos bien. Otro cambio de ritmo. Porque Purito me está aguantando. Purito me está aguantando. Yo creo que este cambio ya ha sido definitivo. Este cambio ha sido definitivo ya. Ahí está. Ahí está Purito. Igual lo hemos reventado y todo. Bueno, quedan menos de 3 kilómetros. Vamos a ver. Van Gardneran a un minuto. Purito a medio minuto. A 1.18 será el grupo este de Valverde. Sí. Con Andy Sleck. Y From está a 1.45 con Wiggins. From está perdiendo mucho tiempo. Esperemos que esto sea premonición. 1.45 que está perdiendo Chris From. Ahí si Purito me hubiera seguido la rueda. Hubiera cogido podio. O hubiera estado cerca, sí. Vamos Alberto. Me quedan menos de 2 kilómetros. Los de mi equipo están petaos. Bueno, vamos aquí a 54 segundos ahí. Madre mía. 1.34. 2.07 ya a From. Al final a From le voy a sacar 4 minutos a este paso. En la general. Sí. Vale, vamos. Vamos a apretar. Vamos a apretar aquí al final. Vamos a ganar aquí con Alberto Contrador a la tercera etapa. Vamos a poner a Maika, yo creo. Vamos a poner a Maika al final, sí, porque Alberto ya gana. Maika que está aquí con Dani Lavarro, Peter Belich, Pulse. Está aquí con color de su nivel, se puede decir, ¿no? A ver quiénes son estos de delante. Vamos a hacer aquí una subidita. A ver si podemos coger algún puesto más. Claude, Enzubeldia, Urán. Golcainz Aguirre. Aquí no me deja pasar Urán. Aquí me están trolleando. ¿Qué pasa? Déjame pasar. Que voy más rápido. Como sea este Cúnego, este será Cúnego seguramente, me da. Este Lampre. Bueno, ahí vemos los puestos a la derecha, cómo han quedado la etapa. Que quiero ver si es Cúnego este. No, es Serpa. Es Serpa. ¿Este quién es Vaso? Iván Vaso, sí, Pocho Vivo. Aquí voy a llevar subiendo tranquilos. Queda un kilómetro y medio. Este será Igor Antón, me da. O Miquel Nieve. No sé si es Igor Antón o Miquel Nieve. ¿Aquí qué está sufriendo aquí en el último kilómetro? Bueno, ya me han llegado estos tres. Miquel Nieve. Miquel Nieve que se le ha hecho un pelín largo el Tour, yo creo, a este. Este será Brackovich, me da. No, que sea Koff. Es que sea Koff. Vamos a ver si podemos coger este grupeto. Este grupeto, que no sé si será el grupeto. No, el grupeto de From no puede ser. Este será el grupeto de Richie Porte seguramente. A ver quién es este grupeto. Es Richie Porte, sí. Me voy a quedar delante de ellos. Delante de ellos, sí, sí. Ahí. Vale, Maika ya al final ha hecho un esfuerzo para quedar el vigésimo octavo. Que si no hubiera quedado el cuadragésimo o algo. Ya se había puesto ahí en un grupeto. Y volvemos a la clasificación. Nivali al final el tercero. Roland, Valverde, Schleck, Gadret. Van Garderen. Van Garderen que iba el cuarto. Cuarto, quinto. Al final ahí ha sufrido un poco. Escarpone y Samu. Para mostrar ahí los colores de Luscatela y Samu el décimo. From no sé cuánto ahora ha perdido. Pero creo que ha perdido dos minutos y medio. Así ha perdido al final. Se le ha hecho dura la última semana. A From siempre se le hace dura la última semana. Esperemos que pase esto en el Tour de Verdad. En la Vuelta a España ya se le hizo tarde, dura la última semana. ¿Y por qué se le hizo dura la última semana? Por los ataques. No sé si os acordáis. Estaban continuamente atacándose ahí Purito, Valverde, Contador. Estaban ahí todo el tiempo ahí. Pongo un cambio de ritmo, cambio de ritmo, cambio de ritmo. Y el From intentó ser competitivo al principio y al final reventó. Y dijo, mira, estos locos. From que es más corpulento. Pues le pasó factura, ¿eh? Y eso es lo que tienen que hacer. Si se atacaban entre ellos y From ahí en plan araña intentando coger todos los ataques. Lo petan. Lo petan seguro. Bueno, tenemos abierto Contador, su tercera victoria parcial. Y creo que es la décimo primera. Sí, porque cuatro Benatis, tres Contador, siete. Dos From, nueve. Breskel y Kraussiger. Once etapas. De veinte etapas, de momento hemos ganado once. ¡Joder! Va a ser ahí el ranking UCI el primero, el Saxo Tinkoff. Ahí está. Trofeito. Muy bien. Muy bien hoy. Vamos a ver las distancias. Vamos a ver las distancias porque así ya queda el Tour. Así queda una etapa pero así ya va a quedar el Tour. Acordaos de votar. ¿Con quién queréis que haga el próximo Tour? Pero pondré en comentarios. Como os he dicho, 3.56 ahí he visto. O sea que casi cuatro minutos al final le he sacado a From. Y eso que he creído algunas etapas a la defensiva. Y Valverde ahí se ha quedado sin podio. Valverde lo ha intentado. Pulito quinto. Bueno, vamos a ver la etapa primero. Las distancias. From ha llegado a 2.35. Con Wiggins. Yo creo que el problema de Flor ha sido quedarse con Wiggins. Ha llegado con Pinot, Antón. Van der Broen, Gessing, Evans. Boe, Clérez, Gerdal, Daniel Martín. Grau Siguero ha llegado con Daniel Martín. Nicola Roach. Vigésimo tercero. Y vigésimo octavo aquí, Maika. Como hemos visto. Ben Kadri, que ha hecho buen Tour, la verdad. Ahí vemos la pasta pero bueno, eso no... En la montaña de la etapa. Bien, pero ha ganado Roche. Por mucho que haya cogido 40 puntos, contador se quedará el segundo. Ha ganado Roche. Sí, por puntos, bueno. Vale. En jóvenes, el tercero Ross. Maika aquí, vale. Sí, va a quedar el tercero. Vale, en competitividad. Bueno, vamos a ver las generales. Vale, esto queda así. Kraus sigue el décimo segundo al final. No ha sido ni top 10. Roche décimo octavo. Bueno, una posición muy acorde con el nivel de Roche. Lo que pasa es que se ha llevado dos etapas, que eso es lo fuerte de Roche. Que se haya llevado dos etapas. Focho vivo, Evans, Maika, vigésimo séptimo. ¿Y dónde está Benati? ¡Ay, Benati al final! Bueno, un top 40, de hecho. Trigésimo séptimo. Se le ha hecho largo a la etapa a Benati, pero bueno. Ha quedado muy bien, eh. Chris Anker, Sorensen, Juanjo Cobo. No quiero bajar más porque ya nos deprimimos ahí Juanjo Cobo en la montaña Roche. Contador y Maika. Ya, esto ya está dicho. Esto no tiene más historia. Benati aquí los 42 puntos tienen que valer. Tienen que valer los 42 puntos de Benati. El joven es al final el tercero, Maika. Bueno. Está chetado Pinot. Y bueno, en combatividad también la hemos ganado. Vale, hemos ganado, hemos ganado Kiki. Casi todas las generales. Bueno, pues esto ha sido todo. Adiós, adiós, hasta luego. Portaros bien. Gracias.